No puedo creer que te hayas vestido de dorado, eso en mis tiempos no se había visto, eso en mis tiempos no lo hacían los jóvenes Toma, por rebelde, por muchacho rebelde, que no, habrás visto que alguien de la raza de Freezer se convierta en golden, no? Hey habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y ya por fin ha llegado el momento que muchos de ustedes estaban esperando Y he agregado mi primer mode a Dragon Ball Xenoverse, igual no es la gran cosa, pero era para probar, a ver si podía, no? Y si pude, si pude hacerlo, y ahorita mismo se los voy a mostrar cual es, igual no es la gran cosa el mode que he agregado Pero igual se los quise enseñar, y también para que ustedes, a través de las redes sociales, ya sea por Facebook o por Twitter Si se encuentran algún mode muy bueno en la red, pues que me dejen el link para yo checarlos Y de ahí elegir, a ver cual es el que voy a descargar e instalar para subir el siguiente video de Dragon Ball Xenoverse Ahorita por lo pronto tengo este, el de Chileth o Chileth O como sea que se pronuncie el nombre del abuelito de, de Freezer, será el abuelito de Freezer? Yo pienso que si, si no es su abuelo, pues es su tataratatarabuelo o algo así parecido Y está uniformado, miren trae el uniforme de Epsilon Games, ya nada más le falta aquí en la espalda el logo y todo estaría perfecto Vamos a seleccionarlo, y en primer lugar lo vamos a poner a pelear con sus nietos o tataranietos o lo que sea Pero en su primera forma, vamos a ir incrementando un poquito más la prueba de Chileth ¿Chileth? ¿Chileth? Creo que se pronuncia Chileth Bueno, vamos a ir probándolo, poco a poco Creo que debí investigar primero como se pronunciaba el nombre de este mono Pero en fin, alguien que me diga, yo no sé, yo no sé, no me acuerdo la verdad Vi la, la ova de Bardak en japonés Pero no me acuerdo ni siquiera como lo pronunciaban en Chile de Chileth Creo que era Chileth Bueno, ya alguien que me deje en los comentarios como era que se pronunciaba Ahorita por lo pronto, se la estoy partiendo, le estoy dando una cátedra de batalla Una cátedra de batalla a mi nieto Freezer Que supuestamente que un genio en la batalla y que nunca tuve que entrenar porque soy un genio Y que bla, 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 pues a ver, a ver mocoso, mocoso maleducado Ven a pelear con tu abuelito, ándale Abuelito, dime tú Toma A ver, arrímate, a ver, arrímate Ven, ven, ven Freezer, ven, ven, mijo, te voy a dar un dulce No, no, ya va a empezar con sus cosas Ya va a empezar con sus cosas El niño, el niño Freezer Ah, sí, yo también sé hacer eso, mira Ah, pero no tengo ki suficiente Bueno, primero hay que cargar el ki Y luego ya, ya probamos si se puede Mira, mira, mira Yo te, yo te lo enseñé a hacer a Freezer Si alguien se pregunta, ¿de dónde aprendió Freezer a hacer la supernova? Bueno, es una técnica que viene de herencia, de generación en generación Y, y pues Chilet se la pasó a su hijo Y al hijo de su hijo, del hijo de su hijo, de su hijo Así hasta llegar a Freezer Ni siquiera sé la genealogía de Freezer Pero allí le estoy inventando Bien, abuelito, dime tú Acabas de ganar la primer batalla contra el nieto Debes de estar orgullosísimo de haberle ganado A pesar de tus años que te pesan Aunque está más chaparro que Freezer Yo lo veo, no sé ustedes Pero a mí se me figura como que está más alto De lo que estaba en la ova de, de Bardak Según recuerdo Este mono, Chilet, o Chilet En la ova de Bardak estaba Un poco más pequeño que Freezer No recuerdo muy bien Pero como que me acuerdo que así era Ahora vamos a enfrentarnos al mismo Freezer Pero en Golden Contra Golden Freezer Y ahora nos vamos a ir aquí a las montañas Es que ya se enojó el nieto, ¿saben? Ya se enojó el nieto y tiene que defender su honor Poniéndose doradito y todo Si quieren saber qué dijo Chilet Dijo, no puedo creer que te hayas vestido de dorado Eso en mis tiempos no se había visto Eso en mis tiempos no lo hacían los jóvenes Toma Por rebelde Por muchachos rebeldes Es que no, habrás visto que alguien de la raza de Freezer Se convierta en Golden No, no, no Muchachos rebeldes Tanto tú como Epsilon son unos rebeldes Que se visten de ¡Uy, carajo! Ya me soltó todo su arsenal Este señor Bueno Es hora de ponerse Con este sí me tengo que poner agresivo El nietecito Se está poniendo violento Así que El abuelo también se tiene que poner igual Si el nieto no se educa Pues hay que sacar el cinturón Y darle sus buenas nalgadas Para que Se eduque el chamaco Y aprenda a no meterse con sus mayores ¡Ah, carajo! Bueno Ahí sí me la aplicó bien Mis respetos para el nieto Que ahí sí la aplicó bien Pero toma Pégame todo lo que ¡Uy! ¡Uy! Sí me alcanzó a A destruir Mi resistencia Bueno No, de hecho no me alcanzó a romper la resistencia Entonces por qué me morí Entonces por qué ¡Toma rayito! Rayito Rayito ¿Qué más tengo? Aparte del rayito Tengo signo del emperador Pulso de energía Impulso de energía O pulso de energía Toma, toma, toma Impulso de energía Ok, a ver, vamos a probarlo Mmm, no sé qué hace eso Pero bueno Toma, toma ¡Ah, puedo lanzar tres rayos! Ya no me acordaba A ver ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! Y ya se va a morir ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! Ni siquiera su golden lo salvó ¡Ya! Último colazo Y adiós Para que se le quite por maleducado No, tu papá no te educó No te enseñó quién soy yo ¡Soy tu abuelo! ¡Yo soy tu abuelo! ¡Soy tu abuelo! Y no te metas con él Bien agresivo Es que es un abuelito cascarrabia Que quieren que hagan No es el típico abuelo Que te consiente Y que te quiere No Es ese abuelo Que no te deja que Que hagas nada Nada de nada Hasta ahora el ancestro Se ha defendido bastante bien Peleando contra su nieto Pero vamos poniéndolo Contra alguien de su tray A ver si es cierto Que muy chido El señor ancestro Vamos a seleccionar A Don Bardak A Don Bardak Porque ya es abuelito Ya no Es más Ya es bisabuelito Así que es Don Bardak Con todo respeto Y vamos a seleccionar Al buen Chile O Chile O como se pronuncie Y vamonos a este Que es el planeta Tuful Que es muy parecido Al planeta Bellita O era el planeta Bellita Ya ni siquiera me acuerdo De esa parte Que creo era el planeta Bellita O algo así Pero bueno Vamos La verdad No tengo ni la más mínima idea Y no voy a estar inventando Porque luego dicen en los comentarios No es cierto Epsilon Como crees Es un planeta Bellita O que la bueno Yo no Se todo lo de Dragon Ball Z Ni de Dragon Ball GT Saben No me lo estudié De pieza a cabeza Hay cosas que se te olvidan Y así pasa Ey Chile Chile No te metas conmigo Ah no Pero Bardak le decía Freezer Porque él pensaba que era Freezer Así que Freezer Muérete Muérete Bien Bardak Ahora Es momento de transformarse En Supa Saiyajin En Supa Supa Saiyajin Y meterle Un buen fregadazo en la cara Ya casi lo mato Relájate Bardak Relájate No queremos terminar con esto Tan Tan pronto Mejor lánzale así Podercitos para Para hacer tiempo Mira Todavía no pasa ni un minuto Y ya me lo pepené Al pobrecito de Chile Ok Ya Que se muera Lo que ha de sonar Que suene Lo que ha de sonar Que suene Pues ya se va a morir Ya mátalo de una vez Bardak Así de fácil Se acabó Bravo Bardak Bravísimo para ti Se lo acabaste En 54 segundos Y se lo pudo haber acabado antes Pero Bueno Vaya A fin de cuentas Nadie es rival para Bardak Que algunos dicen Que es el Super Saiyajin Legendario Otros dicen que no ¿Eh? Quien sabe Hasta que Hasta que no me lo diga Akira Toriyama En persona No lo voy a creer Bueno Vámonos de aquí Pobrecito del abuelo Si tan solo hubiera aprendido Un poco más De las nuevas generaciones Y se hubiera transformado En Golden Yo pienso que otro resultado Habría salido de la batalla Contra Bardak Pero no Le dije abuelo Transformate en Golden Y vas a ver como te haces más poderoso ¿Y qué dijo el abuelo? No mijo ¿Cómo crees? Golden Golden no Eso es del diablo Eso es para muchachos rebeldes No, no, no Golden no Y por eso se murió el abuelo Bueno Hasta que voy a dejar el video Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y como siempre les digo Pásense por las demás series Está Epsilon Está Darksiders Está Fallout Son series Buenísimas Son series muy buenas Yo estoy seguro Que les van a gustar Si se dan una vuelta por ellas Así que Bueno Si tienen ese tiempo Y esa voluntad Pueden echarle una miradita A las demás series Y si les gusta Pues que mejor Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!